Saludos TBC Deportes Sábado lluvioso y frío en la Ciudad de México para ver el Cruz Azul Dorados de la Jornada 13 En la semana se presentó al nuevo entrenador de la selección nacional Pero a los aficionados azules solo les importa su nuevo entrenador Tomás Boy, ¿qué me dice? Pues se ve a ser un buen técnico Tomás Boy, era lo que necesitábamos Tomás Boy, ¿la solución? Entonces esperemos, esperamos que sí Yo creo que sí, necesita el equipo, necesita alguien agresivo, alguien que tenga mayor carácter Es el técnico que estaban esperando Pues sí, ya era hora que llegara alguien a ponerle remedio a esto Nuevo entrenador, ¿qué dices? Pues esperemos que todo bien y que sacamos tres puntos de un resultado positivo aquí No, me refería a Tomás Boy en el Cruz Azul, güey Era lo que necesitaba Cruz Azul De aquí a la liguilla, el campeonato, el bicampeonato, torneo de copa, conca champions, luego mundial de clubes No, bueno, ya está Ya está, esperemos que nos salga todo eso porque ya llevamos varias salidas Ha dejado de ser grande y se ha vuelto un equipo del montón Esperemos que con Tomás recupere la grandeza Esperemos que sí le alcance para entrar a la liguilla y ya llevarnos la copa Que no encontraban al Chapo, aquí está el Chapo, Cabo, aquí está el Chapo, Chapo, ¿qué pasó, Cabo? Aquí venimos a apoyar a nuestro equipo Sí, y luego te regresas, ¿no? No, no, no Por el mismo túnel Salimos corriendo, dice el otro Y aprovechando al Chapo aficionado le preguntamos sobre su nuevo entrenador El colombiano Luis Fernando Suárez Una chingonería, yo creo que la Federación Mexicana de Fútbol se equivocó Hubiera agarrado este para la selección Llevó Honduras al quinto partido, lo que nunca ni un mexicano ha hecho ni extranjero Que por cierto, esto dijo sobre su primer punto con el equipo Este punto, pues lógicamente es muy importante Queríamos más, pero es valioso no solamente porque se consiguió ante un gran rival En una cancha complicada, con la altura Y regresando con Tomás Boy, el jefe ya empezó a dar espectáculo Gracias mi querido Tomás, gracias A ver, discúlpame, no te escuché bien A ver, otra vez Pues prácticamente, no prácticamente Si me insultan no hay ningún problema, eso se pasa, soy como soy Ante 10.642 espectadores, de los cuales 20 Le iban al equipo visitante, Cruz Azul y Dorados terminaron uno a uno TBC Deportes, Hugo Marcelo